Todo va a estar bien. Tras una travesía llena de penurias en la que pasó hambre y sé para cruzar la frontera, el pequeño niño Anderson Hernández fue expulsado a México junto a su padre. Solo horas después de haber cruzado la frontera, el sueño para lograr una mejor vida en los Estados Unidos apenas duró unas horas. Anderson, de 8 años, llegó a la localidad de Roma, al sur de Texas, luego de haber atravesado el río Bravo en una balsa de unos coyotes. Entonces, agotado y desconsolado con tu entonces el sufrimiento y las carencias por las cuales había pasado. Siento mucha tristeza. ¿Qué es lo que te hace llorar? La muerte de mi mami. ¿Te extrañas muchísimo? Sí. ¿Quisieras que estuviera aquí abrazadita contigo? Sí. ¿Y por qué quieres ir a Estados Unidos? Quiero seguir mis estudios y mi carrera. Sin embargo, él y su padre dicen que no se rendirán e intentarán volver a cruzar la frontera para llegar a los Estados Unidos. Quiero mucho. Dile, a ver. Informó para Noticia Impacto Maribel Lozano. Noticia Impacto.